Talia compartió con los usuarios su celebración por el cumpleaños de Tommy Motola, que llegó a los 69 años el 14 de julio. Pero en las redes no todo es color de rosa. Y aunque la cantante se mostró feliz, hubo quien llamó abuelo a Tommy, relata las estrellas. Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Te mereces toda la felicidad del mundo, te adoro mi amor. Ese fue el mensaje de Talia, de 46 años. Pero los usuarios lanzaron frases como, ¿Cuántos años cumple tu abuelito? Perdones tu esposa ojalá tuviera un abuelito tan guapo. Ese señor se conserva. ¿Por qué le pusiste tanto filtro? Hubo, por supuesto. Quienes defendieron, la edad no cuenta, lo que cuenta es que ellos son felices. Existe entre ellos complicidad y lo que opine la gente de la diferencia de edad no debe de preocuparles. Llevan años de matrimonio, dos hijos y son felices. Talia y Tommy festejaron con sus hijos Sabrina Sakae y Macio Alejandro, y comieron un pastel decorado con la fotografía del cumpleañero. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com